Las actividades se desarrollan con normalidad en San Juan de la Maguana en las primeras horas de este paro convocado por 24 horas por el Foro Social Alternativo y otras organizaciones. El tránsito es normal. Las principales arterias comerciales abrieron sus puertas desde temprano en la mañana, lo que evidencia que no fue acogido el llamado a huelga en esta localidad. De igual forma se puede apreciar una activa presencia de agentes policiales y militares que merodean los lugares vulnerables y apostados en diferentes entradas y salidas de la ciudad. Y en ese sentido el jefe de la policía en la región general, Aquino Reynoso Robles, afirmó que no se ha producido ningún hecho importante. Bueno, hasta ahora los ciudadanos se han comportado ejemplares, no ha habido ninguna estiración del orden público, estamos trabajando con la prevención desde temprano. Los centros educativos prácticamente no funcionaron en horas de la mañana. Los estudiantes no acudieron a recibir docencia en este paro convocado por 24 horas. Y de igual forma es nulo el tránsito desde San Juan hacia Santo Domingo. Las unidades se encuentran en las diferentes terminales porque sus principales dirigentes están apoyando la huelga. El comportamiento de la ciudadanía en este movimiento huelgario ha sido ejemplar. Hasta esta hora del día ningún acontecimiento anormal ha surgido. Y esto causa satisfacción ante las autoridades policiales y militares que están en las arterias comerciales, dándole protección a la ciudadanía que ha decidido salir a la calle a realizar sus actividades. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro.